Música Bueno, ayer hubo una fiesta del PRM celebrando ellos, fue como una acción de gracias, celebrando que habían ganado. El presidente habló de las reformas, pero ese es un tema, todas las reformas, que de hecho, él había dado un discurso en el año 2021, que podemos recuperar y hablar la semana próxima, porque hoy quisiera mirar algunos puntos electorales. Vamos a comenzar con la candidatura de Guillermo Moreno. La candidatura de Guillermo Moreno, que en el Distrito Nacional era, tanto en la boleta del PRM, ahí vamos a ver qué pasó con Guillermo Moreno. En la candidatura y con los partidos aliados. ¿Cómo votaron PRM, partidos aliados, con la candidatura de Guillermo Moreno? Y si yo lo comparo con los diputados, miren, el senador del Distrito Nacional, Guillermo Moreno, candidato a senador que perdió, obtuvo 181.204 votos. Los diputados, todos los diputados sumados del Distrito Nacional del PRM, obtuvieron 253.045 votos. O sea, que de 181.000 a 253.000 hay una diferencia, que está repartida de la siguiente manera. Cuando los PRMistas, lo que votaron en la boleta del PRM, fueron a votar, 216.932 votaron por sus diputados, pero solo votaron por el senador 156.747. Es decir, que los votos de los PRMistas por Guillermo Moreno bajaron 60.185. Pero vamos a ver qué pasó con los aliados del PRM. Los aliados hicieron lo propio. Los aliados votaron 36.113 votos por los diputados, y entonces el senador, en la boleta de los aliados, solo acumuló 24.457. Es decir, que los aliados le dieron a Guillermo Moreno 11.656 votos menos. En total, Guillermo Moreno le restaron de votos del PRM frente a sus diputados 28.39%. Esa es la situación que tiene el Partido Revolucionario Moderno aquí en el Distrito Nacional. Si yo me voy al caso del senador, en este caso de la Fuerza del Pueblo, ahí había una unidad. En la Fuerza del Pueblo era Omar, había una unidad y por eso ganan las elecciones. O sea, tanto el PLD como el partido Fuerza del Pueblo votaron por él. La suma de sus diputados al final se ve. Vamos a ir a los datos generales y globales de las presidenciales, señor director. Comencemos con el PRM, seguimos con el PLD. PRM, PLD, Fuerza del Pueblo y Partido Revolucionario Dominicano. Solo ahí. Comencemos con el PRM. A ver cuáles son los números. Puedes poner la fiesta del PRM y después nos vamos así mismo en ese orden. PRM, PLD, Fuerza del Pueblo y Miguel Vargas Maldonado. En todos estos casos, lo que me han establecido aquí en este cuadro es una diferencia. A ver cómo están en el nivel presidencial. En el nivel presidencial, inscritos, vamos a ver, votos emitidos. En el nivel presidencial, 4 millones 29 mil 79. En el nivel del Senado, a nivel global, 4 millones 257 mil 478. Pero hay que recordar que no votan por el Senado los que están en el extranjero. 4 millones 408 mil 494 en la Cámara de Diputados. Aquí tenemos entonces el total de votos emitidos. Nosotros tenemos en el caso, en las presidenciales, el PRM, el PLD, vamos a ver, y el partido revolucionario dominicano que se desploma. En el caso de los votos nulos, lo estoy mirando al final y los votos observados, al final nos quedamos con menos de lo que pensábamos. En el caso del PRM y aliados, obtiene, en el nivel presidencial, obtiene el PRM y aliados 2 millones 507 mil. Aquí tenemos, en el nivel del Senado, 2 millones 324 mil 559 votos. Y en el nivel de diputación, 2 millones 567 mil 987. El PLD y aliado tiene una cosa muy curiosa. Que Abel Martínez obtiene 453 mil 442 votos, pero en los senadores suman 868 mil 443, y en los diputados 662 mil 065. O sea que Abel gana casi la mitad, casi la mitad, la mitad, por decir, de gente que votaba por sus senadores o votó por sus diputados y no necesariamente transfería el voto en las presidenciales. El partido, Fuerza del Pueblo, es al revés. Diputados y senadores ganaron menos votos que los que ganó Leónel Fernández, 1 millón 259 mil 349. Entonces, aquí estamos mirando que es inverso. O sea, el tema de Abel Martínez tenía más problemas para consultar el voto en el territorio y Leónel Fernández, de todas maneras, él como candidato, entonces por eso le superan los diputados y los senadores, pero Leónel Fernández va adelante como figura individual. Son datos, son formas de mirarlo. Vamos a seguir el lunes con esto porque cuando yo regrese de esta pausa tengo una cosa que contarles que viene de colaboración y que está aquí todos los viernes. Yo no suelo estar los viernes de su hogla, pero estoy hoy y voy a cumplir con eso. Así que hacemos el cambio, señor director, y es el último. Gracias. Gracias.